Una vez más la encerrona con Entre Eventos Cuarto capítulo Esta vez con el pana Manuel Guzmán Lo agarró ahí con el Cipo de palito Cipo de palito Ahora hace falta un patrocinante para que no haya lo yaquero Ok, esta vez tenemos la oportunidad con el DJ Manuel Guzmán Con el género de QDM Tenemos como público invitado hoy A nuestro fotógrafo Carlos González Y a la persona de la cual hablé en el programa anterior Que me llama cada 5 minutos Hoy la traje, hoy la traje para que lo conozcan Hoy traje a mi esposa Ivana Hola, te quiero ver que es un fotógrafo Que estamos haciendo por ahí Esta cree que si vamos a salir con unos culitos Vamos a salir con una burbita, cree que la vamos a traer a ella No digo yo, está bien Estoy loquito, vamos a saludar a mis amigas Estoy loquito Están pegados Hay un pequeño ruido entrando en la calle Es que andamos en mi camioneta y tiene caucho de tacos Vamos para los teques hoy Para un toque en San Antonio de los Altos Pero Manuel, vamos a comenzar el cerrón una vez hermano Porque no nos escuchamos bien Ojo mira Por la parte de atrás mira quien viene Por la parte de atrás tenemos a los panas de JLA Ya se lo voy a mostrar Acompáñanos para todos los toques Mira Soltándola Soltándola ¿Vieron? Soltándola Activo Ok En este momento oficialmente comenzamos La encerrona con Endereventos Bueno un saludo Ahorita nos estamos dirigiendo hacia San Antonio de los Altos Soltándose, soltándose, soltándose Para un toque con la gente de Chilo Venezuela Gracias por el apoyo a la gente de Chilo Venezuela De verdad Que estamos intentando como que levantar el nombre del género ¿No? Lo que yo toco Que mucha gente está confundida Que yo tengo esa... Esa versatilidad En los géneros Desde la encerrona Con Endereventos Con el DJ Manuel Guzmán Activo En vivo En vivo Y directo Aquí para todos ustedes Saludos Carlos González Saludos Ivana La rock manager de la empresa Y mi querida esposa Pues Está bien La hermanita de vosotros Este bueno Sigue, sigue Manuel Guzmán Que yo estoy aquí haciendo lo mío Activo Recuerda buscar la encerrona con Endereventos Capítulo 4 con el DJ Manuel Guzmán Activo Supuestamente dice que yo tengo con los géneros Y es totalmente falso Pues yo a lo que me dedico a producir Y a mezclar Ya disculpa Manuel Escuché que alguien está criticando tu género Claro, claro Siempre Aquí les voy a dejar algo a todas esas personas Que lo que hacen es criticar Chúpemelo Chúpemelo Así como dice el cabrón ese que todos jodíamos El innombrable El bonde El careburro Chúpamelo ¿Hasta cuándo sigues criticando? Es sin censura Y yo lo que me dedico a producir Y a mezclar Es Tenhouse Deep Tech Y Ten Un Algo así como Unos géneros muy Para gente muy exclusiva No a todo el mundo le gusta Cada quien tiene su gusto Lo respeto Pero No crean que así fue como yo empecé De verdad Yo empecé Si lo digo En reunioncitas de amigos Y tal Todas las fajas Mezclando que así Reggaeton Big Room Electro House Merengue Comencé mezclando de todo Y después que me agarró aquí al señor presente En la encerrona Me enfoqué más en lo que es el proyecto Lo que es el proyecto De Dormac Y nos decidimos separar por razones personales Y Eso fue por las putas Yo siempre lo he dicho Las putas son las culpas de todo Un saludo Un saludo Un saludo Un saludo Un saludo Un saludo a todas mis amigas Las malas Que también hay que darle saludos Las malas Ojo Espacio Policitario Un saludo a los patrocinantes ¿Cómo se llama el que me dio el vaso? Tienda Oye hermano Bueno pero Me diste entonces el vaso hermano No recuerdo en este momento tu nombre No le sale No le sale No le sale Solamente me diste un vaso Y creíste que me ibas a endulzar con eso Eso sí mismo Por ahí vienen los sentinelas Los pacos Pero que vamos a exceso de velocidad No hay nada No hay nada Es más ellos van a querer salir Sí sí Toma policía Este Es lo que Cuando el señor aquí me Me empezó a manejar A patrocinar Este Me enfoqué más en lo que es Los géneros que ya le encontré Y ahorita con mi proyecto Yo solo Manuel Guzmán Este Ya vieron Recientemente Estamos yendo hacia Los Teques A un toque Mañana íbamos a ir a A Cari A Cari Tinaquillo Tinaquillo Un saludo a todos los fans del pana Manuel Guzmán Tinaquillo La gente de Afterroom Afterroom Marquisimeto Afterroom Marquisimeto Silo Venezuela Los Teques Silo Venezuela Los Teques ¿Y cuáles son los panas de...? Escuela Under Escuela Under Un saludo a mi bro Gracias de verdad por el apoyo Que están prestando a todos los artistas de PIN Records Eso es lo que se necesita Más unión entre Entre cada movimiento electrónico Este... Por aquí me están presentando el teléfono Este... 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 Y le voy a mandar un saludo por aquí A unas amigas Habla duro, habla duro Vamos a mandar un saludo aquí a unas amigas A Loren Clavijo De verdad, gracias por el apoyo Loren, saludos Este... Desde Estados Unidos Andrea Barrios Se encuentra en Atlanta, Georgia Un saludo, de verdad, gracias Que siempre ha estado activa por todas las redes sociales Convertiendo las cosas de la empresa De Manuel Guzmán De todos los muchachos Francesca Lugo De verdad, gracias Y... ¿Quién más me falta? Bueno, si se me escapan algunas De verdad, lo siento Ah, bueno, pícales una torta, pues Una de una torta para todas, pues Bueno, pero... Una de una torta para todas, pues Eh... Inversiones Centro, Inversiones Centro Eh... Patrocinante oficial de la marca Gracias por el Vital, hermano Gracias Gracias Y Ernestine Ey, se me acabó el Ernestine Activo en este programa Porque necesitamos Ernestine para la próxima Así Este... Que le voy a mandar saludos a las ex Ey, 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 ey Hermano, tienes que hacerlo Un saludo No, pero bueno Déjame hacerlo yo Con el clásico estilo Patán de Enderevento Enderevento Un saludo A todas las ex de Manuel Guzmán Son una banda Tan loquita Tan, tan, tan loquita No, no, no Un saludo De verdad, gracias Que en algún momento me apoyaron Si ahorita me tienen un... Como bronca y tal De verdad, igual, gracias Eh... Alguna pregunta que me quieras hacer El proyecto Mira, cuéntanos De... De... De tus temas en iTunes O sea, ya nos hablaron De que estás en una plataforma mundial Sí Una huevonadita ahí Que llaman iTunes iTunes Dicen, Spotify Eh... A ver qué hora tenemos ya Este es para ti Que critica Si te diste cuenta Si te diste cuenta Que en todos los programas Porta uno distinto Y no son prestados Eh... Eh... Ahorita con lo de los... Los temas en las plataformas musicales A nivel mundial Voy a estar lanzando un EP De... Aproximadamente 16 canciones Proximamente Por ahí por las redes sociales Yo voy a estar avisando Cuando se van a lanzar Y... Eh... Posteriormente Voy a estar soltando Una cansocita ahí Que tengo Bajo la manga Para que ustedes Como que... Le vayan agarrando el libro A la cosa Para que vean Lo que es el EP Ok Eh... El EP va a ser titulado Poli Este... Un nombre de verdad Que... Me salió de la nada Así Ah... Poli El EP se llama Poli Lo tengo de verdad Cuando le pongo Un nombre A una canción No es que Ay... Por esta razón Ay... De verdad que los... Los nombres de las canciones Me salen de verdad Así... Espontáneamente Este... Tus temas van a... iTunes Spotify Claro Music Amazon Music Deezer Una nueva plataforma mundial Creo que en la Play Store En la Play Store En la Play Store También creo que van a estar tus temas Son 16 más Lo único que estamos nombrando Las 5 más poderosas En el mundial Claro Para que ustedes vean Ay si es un pobre huevo Y tal No, no Papá Estoy loquito Estoy loquito Por no hacerlo Marico Yo creo que la metimos por donde Sí, esta es la entrada De los teques Allá está la... Allá está el cuartel general De los sapitos De los tres letras Saludos a los tres letras Tengo muchos panas tres letras también Saludos hermanos Eh... Ya va que... Recuerden... Recuerden el lema Del que estaba hablando En los últimos tres programas Apoya a quien te conoce Apoya a quien tú sabes que existes No apoyes a quien no tiene la más remota idea De que tú existes en este planeta Así es sencillo No seas a la bola Es una vaina demasiado barrecha Yo estaba viendo en estos días En las redes sociales Que comparten Vainas Y apoyan vainas de artistas Que Miran Ni saben que te conocen Ni saben que existen Y uno cuando le pide el favor De coño Dame tu apoyo Con un grano de arena Mira Hay una playa Pero tú la ves loquita Ay vamos a compartir el tema De Chi Y de N Ay vamos a compartir el tema De este Y de aquel Estás loquita Si crees que eso te van a mandar saludos Bueno así mismo Y cuando uno le va a pedir al granitar No y tal Que la di Ya tú siempre escribiendo Para pedir favores Y tal Y bueno la verdad que Lo respeto Ah no pero Pero cuando sea famoso Ay Manuel yo te la di Ay Manuel eres tú en HM Estás loco Estás loquito Yo estudié contigo Yo estudié contigo Así fue un momento Ay yo estudié con Manuel En kinder En preescolar Para que se Hay una alcabala de los tipillos Con accidente y todo Bueno un saludo a los tipillos No vale Tú eres marico Ya vamos a grabar Vamos a hacer una grabación aquí en vivo Creo que hay chuleta y todo No 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 Están saqueando un camión Esto es lo máximo Hay un carro estrellado Exactamente Pero parezco que ellos Parecen que tuvieran condición El programa reportero Buenas tardes con ustedes Entrevito y tal Aquí reportando El lugar de los hechos Donde vemos a los bachakeros Llevándose toda la vaina en este momento No vale mentira Vale mentira Vamos a ponerle cereal a la huevona Un saludo a esa gente Que se rebusca de verdad Un saludo Hermano Creo que hay una D-MAX enterrada Con un motorizado abajo Una huevona Yo si soy especulador Mira suban los videos Suban los videos Que esta parte de aquí de la Panamericana Un saludo a todos los pandas ladrones Aquí de la Panamericana Mi convive Gente de calle Somos la misma gente Vemos un poco de gente Por ahí arriba del cerro Vemos un poco de motorizados aquí Y hay gente No vale hermano Esto fue una matraca de coñazo Yo creo que fue un coñazo de frente a todos Ok ojo 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 Ya va Seguimos con el programa No podemos desviar el proyecto Hermano Hablamos de ti Hermano Pregúntame que quieres que te diga Hermano Hablamos de tus proyectos Hablamos de que quieres De tu futuro De tus proyecciones De todo eso La verdad que Este Yo tengo una meta atrasada Y es a mi Veme tocando En el ultra En un part-type Ya ya Vamos a ver un poquito la cámara aquí Para que vean que la vaina es mamadera de gallo Pero si Hay muertos Que descansen en paz Un minuto Unos segundos de silencio Ok listo Sigue hablando con el Mi meta Esta atrasada hacia Un solo enfoque Primero A nivel nacional En toda Venezuela Que mi música Mi género Lo que yo me dedico No estoy bien No me toques la cámara Mala mía Es que no haya tenido La esencia de tocarlo Yo soy el primero Se reconoció A nivel nacional Lo que es Lo bello De este país De Venezuela De Venezuela Para el mundo De Aragua Para el mundo Miren que este medio Es un poco El mundo under Para los que no saben El mundo underground Que son los géneros Que ya les mencioné Un poco como que Los colegas del género Son como que muy Coño Muy Todo para ellos Mototaxista Ambulancia Todo para ellos Entonces como que un poco Un poco fuerte El público No es muy fácil De entrarles Pero gracias a Dios La receptividad que yo tengo Hacia mi público Que de verdad me apoyan A lo que yo produjo A lo que yo mezclo Lo tienen camilla Lo llevan Lo llevan En el piso Manuel sigue hablando Chau te estas emocionado De verdad Se me olvidó lo que estas diciendo Estas bien Que quieres pertencer al mundo under Para que la gente sepa Lo del mundo under Que he tenido buena receptividad Con la gente Del medio Del género Porque Toda música tiene su público Y este público es Verga Que tiempo llevamos Ahí de grabación Que no lo veo Verga Dice 13.6 Ok Nos quedan dos minutos De grabación Manuel que edad tienes tu Yo Si lo digo por aquí No me van a creer Pero yo de verdad De verdad Tengo 16 años El futuro del under Padre Así de sencillo Como comienzan los grandes Desde chamo Así que aquí La edad no tiene medio Este chamo ha recorrido Prácticamente La mitad de Venezuela Para no decir completa Ha recorrido la mitad de Venezuela Seis estados de Venezuela Ya con toques oficiales Y bueno O sea Con grandes oíste Ojo Ojo Compartiendo tarima con los más grandes Un saludo a mi pana Pierre Pierre Tuvimos la oportunidad de conocernos Allá en Barquisimeto Bro Saludos Espero tenerte aquí también Un programa de La Encerrona Nombra a los Sí Nombra Los panas que han apoyado Ahí hay casi Choco ¿Para dónde? ¿Para allá? ¿Para allá? ¿Para allá? Pregúntale a ese tipo ¿Para dónde? Una pregunta Panamericana ¿Para arriba? ¿Para arriba? Yo creo que te invitaré en una segunda oportunidad Fuego No hay más nada que decirles Más nada Más nada Estamos llegando aquí Cuidado con el after movie del evento al que vamos Activo 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 Se lo pueden vacilar el día viernes Ya que en esta empresa trabajamos un poquito rápido así para que por ahí no digan No, que tarda 20 días No, no, no Ellos descansan Aquí todo es caliente Mientras todos duermen nosotros No, no, no Mientras todos duermen nosotros trabajamos Ojo lo que iba a decir Merecéleme como de los tipos Y esos tipos no van con nosotros Bueno, mi gente No me queda nada más que despedirme Por ahí viene un invitado sorpresa El pana Omar K11 Es la segunda invitación que te hago Hablamos por Snapchat y no me dijiste nada Estoy esperando por ti Yo creo que me metí por donde no era Porque me metí por un barrio que está como muy feito Pero bueno Ok, despedimos entonces La Encerrona con Ender Eventos Cuarto capítulo Activo Espera el quinto que nos venimos con todo Si te gustó el programa Recuerda darle aquí, suscríbete Y me das una manito para arriba Pero aquí abajo Suscríbete Y busca las redes sociales de cada uno de los que están aquí Y si quieres estar como público en El Cerrona Solamente escríbeme Y listo Es así de fácil Activo 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 Gracias.